La citación de urgencia a Sánchez blinda al juez Pignado y le garantiza grabar al presidente en Moncloa. Señor Cebolla, ¿qué significa esto? Que blinda al juez Pignado y le garantiza grabar a Pedro Sánchez en Moncloa. Efectivamente, Pedro Sánchez lo que pretende es que en ejercicio de su cargo, todo lo que conozca en ejercicio de su cargo sea por escrito. Pero el juez Pignado no lo está citando en ejercicio de su cargo, sino que quiere interrogarlo como testigo. Es decir, ¿los asuntos maritales y los asuntos de su mujer son en ejercicio de su cargo? Esa es la pregunta. Y evidentemente no. Y por eso blinda al juez Pignado, porque le da la vía libre para poder ir a Moncloa, que es una deferencia, por supuesto, ir a Moncloa y hacerle el interrogatorio como testigo, porque lo pone en una posición muy delicada. A Sánchez sí lo hace en ejercicio de su cargo. Ya estaríamos hablando de una situación totalmente diferente. Totalmente diferente. Así que blinda al juez, ¿por qué le pone de manifiesto que no es en ejercicio de su cargo? Sí, además en ese caso también las acusaciones han respondido a ese escrito de manera contundente, en esa posición, digamos, unificada, ¿no? En esa posición de parte de acusación, unificada y realmente remarcaba esta situación, que el señor Sánchez en realidad no era en razón de su cargo, sino por ser cónyuge, en este caso, de la investigada. Y por tanto la grabación, evidentemente, en el marco de que nosotros sabemos de todo procedimiento garantista que se precie, tiene que hacerse porque viene a suplir, digamos, o a complementar el trabajo del letrado de la Administración de Justicia, que antes daba fe a través de un acta y demás, muchas veces había incorrecciones y por tanto ahora, evidentemente hace muchos años, ya se graban estas declaraciones para después a cualquiera de las partes que lo solicite poder entregarle esa copia, ¿no? Pues ahora ya sí podemos oír al señor Simón directamente para que cuente esa anécdota de los marlascones, que parece que le gusta mucho comer con nosotros, aunque le intenten disimularlo muy mal, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a poner un poco de situación a la gente. Evidentemente este señor tiene un canal de televisión, yo, bueno, pues salgo de su canal de televisión y tengo un partido político y casualmente hoy hemos comido, porque entre otras cosas, aunque ellos no lo puedan entender, somos amigos, ¿no? Y con los amigos pues quedas a comer, independientemente o no, de que hables o no hables de política. Que siempre sale la política, pero igual que puede salir los viajes, el fútbol y otras cosas. Y resulta que estábamos en un restaurante de reconocido prestigio y estábamos solos en la terraza. Hasta que han venido un marlascon, pero además con todo el morro del mundo, y se ha sentado la mesa nuestra de al lado, de espaldas a nosotros. Hemos hecho un vídeo, porque es curioso que en un restaurante donde habrá 20 mesas, 30 mesas, haya una persona que se venga y se siente justo a tu lado. Y estamos acostumbrados a que la puerta de aquí hay... Hemos hecho un dispositivo que estaba grabando. Claro, claro. Entonces parecía que estaba grabando, ha venido al rato otra persona, que se supone que es con la que iba a comer, realmente le ha dicho, ya nos estábamos riendo, ya nos han dicho, ha cogido y se han levantado, se han ido, y han dejado el dispositivo con el que estaban grabándonos, lo han dejado encima de la mesa, nos hemos seguido riendo y luego ha venido otra, tercera persona y ha cogido el dispositivo y se ha ido, ¿no? Bueno, yo quiero saludaros, de verdad que quiero saludaros, que no nos vais a achantar, no nos vais a dar miedo, si es que nos deis risa, porque es que sois tan tristes y tan patéticos, y lo hemos grabado. En una de estas lo subimos a las redes para que la gente vea como estás solo en un restaurante y de repente viene un señor que además con una pinta de policía que tira para atrás y se te sienta a tu lado. Y dices, oiga, ¿no tiene usted todo el restaurante para sentarse? En fin, a mí me hace esto mucha gracia, pero realmente, y ya si nos ponemos un poco serios con la anécdota, bueno, pues es para que veamos cómo está, y sobre todo desde que se filtró que el Distrito Televisión estaba muy mirada por, entre otras cosas, por Sánchez y sus, en fin, sus mamporreros estos, bueno, pues cómo estamos, cómo estamos y cómo está la libertad en este país.